Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un hermoso día para todos. Te saluda Merari Medina. El día de hoy, saludos para Andrés Vélez, quien nos escucha en Tame Arauca. El saludo de parte de su tía preferida, Darcy Cubides. Desea que Dios le bendiga e ir juntos a la Canaán Celestial. Saludos para Dini Ramos a la Milla. El saludo de felicitación de parte de Lulu, quien nos escucha en Mérida, Yucatán, México. Que Dios les bendiga y fuertes abrazos. Bienvenidos al Devocional de la Matutina para Adultos. Para el día de hoy se titula, ¿Has oído el silpido de las balas? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91.1 No hubo guerra durante el periodo en el que cumplí con el servicio militar obligatorio en mi país, nos cuenta el pastor Carlos Puyol. Por consiguiente, no sé lo que es el horror de una escena real de combate, el estruendo de los cañones, el repiqueteo de las ametralladoras o el estrépido destructor de los bombardeos. Pero sí sé lo que es oír, y de muy cerca, el silbido de las balas pasando por encima de mi cabeza. Como sanitario, tenía que asistir con el equipo de socorro a los ejercicios de tiro en el campamento de instrucción militar. Un día, el capitán de la compañía me dijo, Puyol, ven conmigo a la trinchera, vas a oír el silbido de las balas. Y así fue, metidos en aquella zanja de dos metros de profundidad que se había excavado cerca de las dianas. Oíamos silbar las balas por encima de nuestras cabezas. Era impresionante. Cortaban el aire, generando un ruido característico muy agudo, incomparable y amenazador. Pero en aquella ocasión, en ningún modo peligroso, estábamos protegidos por la trinchera. Cuando el salmista dice, No temerás al terror nocturno, ni a la saeta que vuele de día. Entonces, no había armas de fuego que tirasen balas. Había oído, sin duda, más de una vez, el silbido de las flechas pasando por encima de su cabeza. Y había experimentado la protección y el refugio que supone para un creyente vivir al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Protegido por el escudo de la providencia. Detesto cualquier instrumento que pueda producir la muerte. Detesto la guerra y preferiría no tener que participar en ella. Pero si tuviera que hacerlo, lo haría en el cuerpo de sanidad del ejército, para curar, salvar, librar de la muerte a los heridos y moribundos, aunque para ello tuviese que arriesgar mi vida. Así lo hizo aquel heroico soldado adventista Desmond Dawes, que durante la Segunda Guerra Mundial, el 30 de abril de 1945, en Okinawa, Japón, rescató a 75 soldados heridos, siendo condecorado al final de la contienda con la medalla de honor del Congreso por el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman. No hace falta que haya guerra para que escuchemos también hoy silbar las fuerzas del mal, entorno nuestro. Nunca ese ruido siniestro, asesino nos resultará familiar, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es refugio y escondedero para aquellos que creen y confían en Él. Hoy puedes confiar en que hay un Dios en los cielos que te cuida y te libra de peligros. Fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!